Salve, salve. Gracias. 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 Buenas, paso. Zonas buenas. Gracias. 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 José Vladimir Aguilar Chávez. Gracias. Walter Steven Aguilar Quintanilla. Gracias. Digan presente, por favor, o aquí. Gracias. Daniel Antonio Alvarado Marroquín. Kevin Arnoldo Andrade Ortiz. Gracias. Freddy Antonio Arevalo Amaya. Eric Alberto Ávalos Guerreo. Elsie Magdalena Ávila. Odir Ernesto Benítez Baires. Daniel Alberto Serrato Lara. Jordi Croy Chávez Vázquez. Juan Gilberto Chinchilla Torres. Juan Gilberto Chinchilla Torres. Kevin Adonai Cotto López. Kevin Eduardo Crespín Pérez. Elvis Alexis Escalante Mejía. Saúl Alexander Girón. Cristian Alexis González Torres. Cristian Alexis González Torres. Jonathan Leonardo Guardado Vázquez. Karla Lisset Guzmán Lemus. Raúl Enof Hernández Rivas. Karen Estefany Landaverde Alfaro. André Renato Leal Marroquín. André Renato Leal Marroquín. Edwin Salvador Leiva Álvarez. Salomón Enrique Lira Mengíbar. Marlo Ulises López González. Katia Alexandra Marroquín Quintanilla. Denis Eduardo Martínez Ortega. Rodrigo Andrés Macín Núñez. Mónica Gabriela Mejía Cruz. Nelson Josué Miranda Chacón. Daniel Ernesto Molina. Gerardo René Oporto Vanusa. José Rodrigo Orellana Luna. Lenin Ernesto Paredes Santa María. David Ernesto Quintanilla Espinosa. Jorge Alexander Ramírez Galdámez. Ángel Elfirio Rivas Rodríguez. Oscar Arnulfo Romero Albanés. Teresa Abigail Sánchez Girón. Eduardo José Torres Cuella. Caled Abimael Torres Ramírez. Javier Edgardo Trigueros Álvarez. Samuel Anselmo Valdizón García. Luis Saúl Velázquez Cabrera. Alguien no mencioné. Todos y todas. Son 43. Un grupo grandísimo. Espero que todos y todas terminen. Siempre empiezan bastantes. El año pasado empezaron 41. Al final del primer ciclo sólo había 29. O sea que para ciclo 2 sólo se matricularon 29. Y hoy para ciclo 3 sigue habiendo 29. Es decir, el grupo se consolida después del primer ciclo. Sin embargo, creo que con ustedes debería de haber una excepción. Ya que la gran mayoría de ustedes, la gran mayoría, como todos, entraron directamente seleccionando esta carrera. El año pasado, antepasado realmente fue, no fue así. ¿Verdad? Sino que entraba mucha gente de segunda opción. Ahora, la gente que ha entrado aquí de segunda opción, creemos nosotros en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica que hemos hecho un buen filtro. Por eso esperamos que no haya mucha deserción. Ahora, la gente deserta no porque sea difícil, creo yo. Sino porque durante el transcurso del primer ciclo se dan cuenta que esto no es para ustedes. No es para ellos, pues. Y está bien. Si usted ve que algo no es para mí, pues lo mejor es que dejo de gastar dinero, dejo de invertir y me voy y busco la oportunidad de ingresar algo si me interesa. Como les digo, yo espero que no sea el caso de ustedes. Pero, este, siempre empieza el grupo grande, grandísimo, van a traer cupitres y ya después bien poquitos quedan, ¿verdad? Pero, como les digo, espero que esta sea la excepción a la regla. Hay una situación. Aquí están mis datos. Aquí estamos en Desarrollo de Lógica de Programación. Si alguien no tiene en su horario Desarrollo de Lógica de Programación, pues no pertenece acá, aunque aquí aparentemente todos somos los que somos, ¿verdad? Estamos lunes de 1 y 10 a 2.50 de la tarde. Son 100 minutos efectivos. Si usted tiene problemas para venir, de ley, según el reglamento académico o institucional aprobado por el Ministerio de Educación, solo dispone de 10 minutos como máximo para poder entrar a discreción del profesor. O sea, yo. Entonces, yo no voy a saltarme esa normativa. Es decir, usted tiene 10 minutos como máximo. Si llega la 1 y 20 y usted no ha venido, yo me reservo el derecho de dejarlo entrar. Es decir, puede ser que se quede afuera o no. Ahí depende de la situación. Por lo general, se le da la oportunidad. Pero, en el caso de ustedes, es una situación que yo espero que no se dé porque ustedes están aquí desde las 7 de la mañana, que abren con matemática. Entonces, pues se supone que si no han venido es porque a saber qué se fueron a hacer. Se fueron a almorzar muy lejos. ¿Verdad? La Pizza Hut está muy lejos. El Pollo Campero, ahí donde fueron a almorzar. Entonces, por eso no vinieron a tiempo. Pero, son cuestiones que usted tiene que aprender a controlar. Acá. Aquí tratamos de ser puntuales. Obviamente, si yo les pido actualidad, pues, yo tengo que ser puntual también. Puede darse el caso que en alguna razón ustedes no puedan venir por circunstancias ajenas, así como me puede pasar a mí. Pero, vamos a tratar que eso no sea siempre. Estamos en el aula de 202. Creo que ustedes no se han movido de esta zona porque, precisamente, son un grupo bien grande. ¿Verdad? Y, además, solamente han recibido teorías o socializaciones. Matemática es un módulo, aquí las asignaturas se llaman módulos, eminentemente teóricos. ¿Verdad? Es teórico. Pero, la matemática de aquí les va a servir para desarrollar su pensamiento crítico y lógico, analítico, sobre todo. Así que, no lo vean como algo que, otra vez, matemática, que no me gusta matemática, que ni sé ni cómo pasé en el curso de admisión. Tengo las notas de todos ustedes. Hoy sí, yo tengo las notas. Yo sé quiénes son y quiénes son cada uno de ustedes. Ustedes, chicos. ¿Verdad? No se las voy a dar, pero los tenemos cuadriculados. Bueno, sabemos quiénes son buenos. Aquí hay muy buenos estudiantes, salieron muy bien en matemática y física. Y en cultura salieron bien abajo, ¿sabes? Pero hay muy buenos en matemática, y hay unos que sí les cuesta. Bien, pero bueno, luego vinieron y han tenido circuitos, diseños de circuitos analógicos, que es un módulo técnico, ya vamos a hablar de eso. Y, pues, ahora vienen con desarrollo de lógica de programación, que es un módulo técnico también. Y luego se queda la sección C, A, desarrollo de circuitos, diseño de circuitos analógicos, siempre conmigo, pero en la parte práctica. Ahora, voy a decirles algo. Yo, no únicamente soy el profesor Juan José Guevara, de desarrollo de lógica de programación, yo soy el docente coordinador de esta carrera. O sea que, se van a acostumbrar de verme muchísimo, pues. O sea, yo generalmente, pues, me hago cargo de velar, de que todos los profesores, pues, hagan bien su trabajo, les den un, una atención de calidad, eso no quiere decir que lo van a pasar, mucho menos, ni les van a regalar notas para nada, pero, en el sentido de que debemos todos cumplir con ciertas normativas que tenemos los profesores, que en su debido momento, ustedes se van a ir dando cuenta cuáles son, como por ejemplo, darle las notas, darles una programación bien estructurada de evaluaciones, cuando les toca hacer evaluaciones, de qué tipo son las evaluaciones, ese tipo de cosas, y atenderlos siempre que sea, eh, oportuno, de manera de solventar sus dudas. Pero vamos a hablar bien de eso, para que quede claro. Entonces, además de eso, yo me encargo de orientarlos a ustedes, y en algún momento, darles una regañada. ¿Verdad? Porque yo tengo que velar, o al menos procurar, de que todos ustedes tengan un buen desempeño académico. Pero milagros, no vamos a hacerlo. Si usted no pone de su parte, pues es mentira. Eso no quiere decir que los vamos a andar persiguiendo. Para nada. Ustedes aquí son libres, de entrar a clases si quieren, no hay ningún problema. Si usted no quiere entrar a clases, pues no entre. Si usted no quiere entrar al laboratorio, no entre. Si usted viene desvelado, y siente que va a entrar a la clase, y se va a dormir, mejor no entre. Nadie le va a decir nada. Eso sí, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias, y no hay nada que hagamos que sea malo, que no vaya a tener repercusiones. Entonces, yo soy el coordinador, por lo tanto, yo los inscribo de hoy en adelante, yo los voy a inscribir, los voy a asesorar en la inscripción, voy a velar, porque ustedes se porten bien, que los docentes se porten bien con ustedes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, una de las primeras cosas que voy a hacer esta semana, es balancear las secciones A, B y C. Por motivos de inscripción, usted no tuvo nada que ver en su inscripción en esta ocasión. ¿Qué quiere decir? Que usted venía con sus papelitos y su dinero, pasaba a bienestar estudiantil ahí en el auditorio multiuso, y luego le decían, vaya a inscribirse. Ya pagaba y usted se inscribía, y solo le daban su horario. Entonces, los grupos están desbalanceados. Es decir, el grupo A, el subgrupo B y el subgrupo C, sobre todo el C, tienen muy pocos estudiantes. Y los grupos A y B tienen muchos estudiantes. ¿Qué significa? Que en los grupos A y B, va a haber deficiencia en los laboratorios. Porque no tenemos, no estamos preparados para manejar a tanta gente. Entonces, lo que voy a hacer es, bajarle cuatro estudiantes al A, cuatro estudiantes al B, y pasarlos al C. ¿A quién les voy a pasar? Les voy a dar oportunidad hasta el día miércoles, a que todos conocen su horario, ¿verdad? Y vean el horario de alguien del C. Aquí hay varios del C. El horario del C tiene sus desventajas, y tiene sus ventajas. La desventaja, es que se quedan hoy hasta las 4.40. Pero de ahí, el jueves y el viernes, solo vienen por una clase. ¿Verdad? Mientras que los del A y el del B, están desperdigadas las clases. Entonces, yo lo voy a dejar, a libertad, aquel que quiera, y me diga, mire profesor, yo ya vi, y yo me quiero pasar al C, con gusto, yo lo hago. ¿Verdad? Hasta que llene la cantidad, solo van a ser 4 del A y 4 del B. Si no, yo voy a hacer el cambio. ¿Verdad? Si nadie me llega a decir, yo voy a hacer el cambio. ¿Y a quiénes les voy a hacer el cambio? Y lo voy a dejar claro, desde ya, a los que viven en la zona de Santa Tecla. para que no me vayan a decir, que porque viven lejos, les afecta el cambio del mundo. Alguien que vive aquí en Santa Tecla, no tiene problema en salir a las 4.40. Que es el único día que sale tarde el C, de ahí sale, temprano, entre comillas. Entonces, lo dejo a la elección de ustedes, hasta el día miércoles, día del día jueves, yo voy a empezar a hacer los cambios, si es que nadie me ha dicho. Cuando usted llegue y me diga, profesor, fíjese, yo me quiero pasar al C, perfecto. Usted me da su boleta, yo lo paso, estamos hablando solo de la práctica, porque la socialización es común para todos. A, B, C. Solo la práctica. Yo lo voy a pasar al C, le voy a imprimir una nueva boleta, le voy a poner mi firme y sello, y se la voy a. Tranquilo. ¿Verdad? Sus profesores, de desarrollo de lógica de programación, de instalación, configuración y actualización, de sistemas operativos, de diseño de circuitos analógicos, están al tanto de que se van a hacer estos movimientos, y van a empezar a pasar asistencia ya segmentada, a partir de la otra semana. Así que no se preocupen. ¿Verdad? Por favor, esta semana usted va a seguir siendo del A, va a seguir siendo del B. Entonces, tome en cuenta eso. Yo ya vi los horarios, por eso les digo, a mí el horario del C me gusta. Solo hoy salgo tarde, y de ahí salgo temprano, el jueves y el viernes. Cosa que no tienen nada más. Tempranito, yo creo que a las 10 ya están afuera. Entonces, vean. Porque les va a servir, por algunas razones que ya le pueden. Este día, probablemente, casi no voy a hablar, de desarrollo de lógica con ustedes, porque me toca, primero, darles la bienvenida, bienvenidos todos y todas a la institución. son estudiantes del BITCAFEPADES, si hay ingeniería, somos universidad. Así que aquí, vaya quitando ese ejemplo, que allá en la U, no, aquí estamos en la universidad. Esta es universidad. Aquí hay carreras técnicas, y hay ingenierías. Tenemos ingeniería electrónica, tenemos ingeniería mecatrónica, verdad, que son las dos típicas. Dicen que más adelante, van a sacar ingeniería en computación, o desarrollo de software, y no sé qué más. Entonces, si usted, primero yo, dentro de unos dos años, se gradúa de técnico, y quiere entrar en ingeniería, puede someterse al proceso, algunos módulos de equivalencia le van a dar. Van a escuchar de que yo a veces digo módulos, y a veces digo asignaturas. Módulos y asignaturas, en este caso, son similares, son lo mismo. Pero por la modalidad en la que trabajamos, deberíamos de llamarle siempre módulo. Son módulos, en las asignaturas, existe aquel prerequisito, es decir, usted no puede llevar matemática 2, sino ha llevado matemática 1. Aquí no existe eso. Los módulos son totalmente independientes. Es decir, que no debo de pasar A para llevar B. No. Aquí no. Aquí no. En este plan de estudio no. Entonces, tenga lo mismo. Bien. Como yo soy el coordinador, me toca darles la inducción, para que quedemos claros en algunos cursos. Primero, el ITCA es una universidad, y se compone de centros de sedes. Esta es la sede central, la más grande, la principal, la más antigua, pero tenemos sedes, una sede está en Santa Ana, otra sede está en Zacatecoluca, que está bajo figura Megatec, es decir, hay mucha presencia del Ministerio de Educación. Luego, tenemos una en San Miguel, y tenemos una en La Unión, que también es Megatec. ¿Verdad? Esta carrera técnica en hardware computacional, solo existe en sede central. A partir del próximo año, si más no recuerdo, se va a empezar a sustituir la carrera de mantenimiento de computadoras, en las regionales, que ya va a ser otro plan de estudio, ya nuevo también. Entonces, tenemos varios centros regionales, algunas personas vienen de lejos, en algunos casos, yo pregunté por qué vienen de tan lejos, y me dijeron que era porque en esencia la carrera no estaba allá. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero tenemos centros regionales, precisamente para cubrir una mayor cantidad de población, y pues que no tengan que desplazarse, pues venir de Sonsunate, Santana, Sacati, San Vicente, que tenemos gente así, es sacrificado, pero lo hacen. Entonces, yo espero que saquen provecho de eso. La sede central está dividida en escuelas, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica a la cual usted pertenece, Escuela de Computación, Escuela de Alimentos, Escuela de Civil y Arquitectura, y así sucesivamente. Ustedes son de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, no son de computación, como muchos se equivocan. En computación solo hay dos carreras, redes y sistemas informáticos. Ustedes, aunque el nombre parece informático y es informático, su orientación es más eléctrica y electrónica. La orientación de ustedes es así, ¿verdad? Entonces, son de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Su director, para que no me pregunten después, ¿y quién es el director? Es el ingeniero Ricardo Guadrón. Guadrón. No vayan allá y le digan al Ingeniero Cuadrón, lo digan a los carreras. El señor no existe. Espero que no lo vaya a escuchar. El Ingeniero Ricardo Guadrón es su director. ¿Va usted a tener que necesitar del director esos dos años? Sí, porque él es el que firma los permisos. Es el que exonera a usted de pagar ciertos aranceles. Él es el que firma cartas de buena conducta, si usted quiere pedir becas, etc. El que le va a firmar su título cuando usted se gradúe. Él es el ingeniero Ricardo Guadrón. Por eso, existe un coordinador académico general de escuela. Y creo que ya saben quién es. Que es el profesor Rafael Mora. Que estuvo con ustedes en diseño de circuitos analógicos hoy por la mañana. El profesor Rafael Mora es el coordinador académico general de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Entonces, con el profesor Rafael Mora también usted tiene que ir a platicar para efectos de, por ejemplo, horas sociales. Autorización de horas sociales. Entrega de formularios de horas sociales. Es con él. Con él. Ahora, al ingeniero Ricardo Guadrón solamente va a llegar a través de la secretaria. Directamente, difícilmente lo va a atender. Al profesor Rafael Mora y a mí, como nos vamos a conducir y todos los días nos vamos a ver, no hay problema. Sin embargo, si la puerta del edificio es donde estamos. De hecho, don Rafael Mora y yo estamos a la par. Está cerrada. Usted primero identifíquese con la secretaria. Eso no lo va a dejar. No lo va a dejar. Es un muchacho enojado. Ten cuidado. Bien. ¿Cómo me va a contactar a mí? Aquí está mi correo electrónico institucional. Escríbanme yo, por lo general, con texto rápido. Juan.devara.edu.sb. Sean directos. Es decir, pongan en el asunto, alumno del AR11. Ese es su grupo. AR11. Ponga así. ¿Verdad? AR11. Y pongan en el asunto ahí, ¿verdad? Alumnos AR11, tal cosa. Y sea directo. ¿Qué profesor? Buenos días. ¿Qué? No. O sea, yo sé que está bien pues, pero yo recibo muchísimos correos. Entonces, yo necesito agilizar para el efecto de darle la mejor respuesta posible. Entonces, pongan. ¿Tengo dudas con el ejercicio tal, 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 tal? Y tal cosa y tal cosa. Ah, baje. Directo, pues. O mire, fíjense que no voy a poder llegar porque me diagnosticaron tal cosa y tengo tres días de incapacidad. ¿Qué puedo hacer? Directo. Directo. Para que agilicemos y la comunicación sea más fluida. Por favor. Entonces, aquí estamos. ¿Verdad? El director, el coordinador académico y el coordinador de su carrera. Sigamos. En la página web del ITCA hay un apartado donde usted puede descargar la guía estudiantil. Es un PDF grande. En la guía estudiantil aparece un apartado de su carrera. En esa carrera está su plan de estudios. ¿Qué es el plan de estudios? Es una imagen donde están divididos y están representados los módulos que usted va a cursar por ciclo. Usted tiene que apropiarse de eso. Es decir, dominarlo. ¿Por qué? Porque a partir del otro ciclo es usted quien se va a inscribir. Yo solamente lo voy a autorizar. Mi cuenta se va a dar y ya va a estar autorizada. Y lo que usted va a hacer es, en una fecha X que se le va a dar, usted va a entrar a internet, se va a validar con su usuario, va a entrar y ahí va a inscribir sus materias. Si usted me inscribe un módulo, es su responsabilidad. Es decir, yo tengo que tener completo dominio de los módulos que voy a cursar, que he esforzado y las notas que he obtenido. Y obviamente cuando estén en clases, anoten el nombre de sus profesores. Es lamentable cuando llegan a decirme, mire, profesor, tengo problemas en matemática. Ah, ¿y cómo se llama el profesor? No sé. Es una chiquitita así, colochita. Sé quién es chiquitita y colochita. No, anoten el nombre de sus profesores. Siempre, siempre. No se los aprenda, simplemente anótenlos. ¿Verdad? Por favor. Los de nosotros, los de profesores del área técnica, se los va a perder de memoria porque se va a cansar de vernos. No, pues, pero los de área básica, no. Y vamos a individualizar. Eh... ¿Quieres ver si vamos por eso? Sí. En su plan de estudios hay tres tipos de módulos. Técnicos. Son aquellos módulos que tienen orientación, en su caso, a la electricidad, a la electrónica, a la programación, al área de sistemas operativos, redes de datos y reparaciones de equipo informático. Son bien identificables. Por ejemplo, lo que usted lleva ahorita son tres. Diseño de circuitos analógicos, desarrollo de lógica de programación e instalación y configuración del sistema operativo. Estos son técnicos. Es decir, los docentes que las imparten son de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Ese es un tipo de módulo. Y ahí los va a encontrar. Son los que más tiene usted en su plan de estudios. Luego están los módulos básicos. ¿Cuáles son? Los de conocimiento general. En el caso de ustedes, matemática. Todas las carreras del ICA llevan matemática. ¿Verdad? Creo que lleva uno que se llama elaboración de anteproyectos de investigación. Ese también es básico. Todos los alumnos del ICA llevan ese módulo. Esos dos son de área básica y los atiende la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. Es decir, no me vaya a buscar a mí por una consulta de matemática que adquiere con el profesor de matemática y la Escuela de Ingeniería y Mecatrónica. Afortunadamente, ellos están ubicados en el mismo edificio que nosotros. Entonces usted, a la misma secretaria, va a buscar y le dice, mire, quiero hablar con fulanito y sotanito. ¿Sí? Y el tercer tipo de módulos son los de inglés. Ustedes solo llevan dos. Están inglés básico 1 e inglés básico 2. Eso lo atiende la Escuela de Inglés. El National English Center, alias NEC. ¿Alguien sabe dónde está el NEC? Al cruzar la calle aquí, la Baden Powell creo que se llama, pegado al Ministerio de Educación. Ahí está, ahí dice NEC, National English Center. Ahí están los profesores de inglés. Son tres cuestiones distintas. Entonces, esos son los tres tipos de módulos que usted lleva. Entonces, sepa ubicarse y sepa dónde ir a buscar al profesor. En función del tipo de módulos que yo tengo. Y la consulta que voy a hacer. Veamos. ¿Qué metodología aplicamos aquí? Aquí trabajamos con un enfoque por competencias. Se supone que el Ministerio de Educación ya está trabajando en eso desde hace años. Y como la mayoría de ustedes viene de institutos públicos, se supone que ya saben qué es. Se supone. Bueno. Pero, ¿qué es esto? Bueno. Aquí, se aprende haciendo. Eso es una marca exclusiva de él. Es decir, hay mucha práctica. Muchísima. Si usted se fija, la mayoría de todos los técnicos tienen un 60% de horas son de práctica. Y el restante 40 es de socialización o teoría. Bien poquito. Obviamente, la teoría es fundamental para que yo la vaya a poner a prueba en la práctica. Ahora. Con enfoque por competencias, ¿qué significa? Jóvenes. Que aquí aprenden ustedes solitos. Es decir, no esperen que sea el profesor o los profesores quienes les van a explicar todo el contenido de un tema. No. A veces son ustedes quienes lo van a hacer. El profesor ya no lo hace. Ya no se les dicta nada. Casi nada. Para nada. Se dejan muchísimas tareas de investigación. De investigación. Muchísimos ejercicios. Y a lo sumo, se le dan referencias bibliográficas. De libros, que por lo general están en la biblioteca. Sitios de internet. Y muchos en inglés. Y a función de ello usted va a investigar. Reúne. Recopila la información. Discrimina. Plantea hipótesis. Hace un ensayo. Le entrega. Así es. El profesor aquí difícilmente le va a dar una solución. El profesor cumple la función de orientarlo. Decirle. A usted está aquí. Tiene esto. Váyase por aquí. Pero lo hace usted. No lo hace el profesor. Para algunos es complicado. Porque no están acostumbrados a trabajar así. Sino que están acostumbrados a que el profesor venga a resolver el ejercicio de matemática. Y eso ya no es de saber. Ya no trabajamos así. ¿Por qué no aprende? Trabajamos con proyectos de investigación. En casi todos los módulos. Es decir. Va a tener que investigar ustedes sobre la base de los conocimientos y documentación que tengan. Y en función de ello. Solucionar problemas de aplicación real. Eso es lo que hace. Plantea el problema. Plantea la solución. Diseña la solución. Implementa la solución. Y luego. Socializa los resultados. Algo con los demás compañeros. Y demuestra que tiene dominio. Así se trabaja. Entonces así van a ser ustedes. A algunos les va a costar acostumbrarse al principio. Pero ya después agarren el hilo. Hasta se sienten aburridos cuando solo llega un profesor a aplicar y aplicar y hablar. Ya no le hayan sabor a eso. Porque la idea es que ustedes sean parte de su proceso de aprendizaje. Siempre hay exámenes. Sí. Eso sí. Es raro. Hay profesores que no hacen exámenes. Y ustedes los alumnos se sienten incómodos. Están mal acostumbrados al examen. No sé por qué. Piden exámenes. Algunos no hacen exámenes. Pero que no hay exámenes quiere decir que no hay evaluaciones. Las evaluaciones son de otro tipo. Por ejemplo. Para saber si usted puede ensamblar una computadora. Yo no necesito hacerme un examen. Escrito de ensamble de computadora. Yo necesito darle una máquina computadora toda desarmada y usted la arme. Y al final que funcione. Ese es su examen. ¿El puede o no puede? Porque en el papel me puede poner maravillas. Sí. Pero el papel no es el que le va a entregar a usted al cliente. El cliente usted le va a entregar un equipo funcional. O un impresor LASA que tiene 500 partes. ¿Entiende? Así es como trabajamos nosotros acá. Entonces que espero que ustedes se pongan la pila así. Si no están acostumbrados a trabajar así. Por ejemplo. Somos flexibles en ciertas fechas de entrega de actividades. Es decir. No me interesa que usted vaya a la carrera. A veces va a ser necesario porque sí, por el tiempo. ¿Verdad? Pero generalmente se le da una o dos oportunidades para que usted alcance ciertos conocimientos mínimos. Entonces. Ténganlo en cuenta eso también. Pues. O sea. No somos cerrados en ese sentido. Si se respetan las fechas de entrega de actividades. De trabajo. Que sean ensayos y cosas así. Eso sí. Pero cuando trabaja con proyectos. Y sobre todo nosotros que tienen que armar cosas y hacer cosas. Ahí sí se hace un poco flexibles. Bien. Siempre con esto. ¿Qué pasa si yo reproveo? Ojalá no pase. O qué pasa si yo. No. Matemática no le entro. La voy a retirar. Puede hacerlo. Obviamente hay un período para hacerlo. Pero puede hacerlo. O de repente. Me salí mal en matemática. Dije. Esa no es lógica porque yo no sé problema. Pues lo que les decía al principio. Todo. Todo lo que hagamos. Negativo. Porque eso es negativo. No va a pasar desapercibido. Va a tener sus consecuencias. ¿Y cuáles son? Van a venir ustedes. Por ejemplo yo. Reprobé matemática. Voy a venir yo al ciclo 1 2018. Ahí se da matemática también. Pero. De ciclo 1. Ustedes ya irían a ciclo 3. Entonces. ¿Qué pasa? ¿La puedo inscribir? No. Tengo que cumplir una serie de requisitos. Cuatro. Primero. Existe algo que se llama cum. ¿Verdad? Que son las unidades de mérito. Que se calculan en función de su nota. La nota que usted obtiene. Comparativamente hablando con las unidades valorativas de sus módulos. Ahí. En su plan de estudios. En el recuadrito. De cada módulo. En la parte inferior. Hay unos numeritos. Este número es. UB. Hay módulos que valen. Dos UB. Cuatro UB. Tres UB. Etcétera. La nota que usted saca. Se obtiene un porcentaje. Con la nota que usted saca. Se obtiene un porcentaje de esa UB. Obviamente. Si. Si mi módulo de desarrollo de lógica de programación. Vale cuatro UB. Y me saque diez. Tengo cuatro UB. ¿Verdad? Si yo tengo nueve. Ya no tengo cuatro. Tengo como tres punto seis. Y algo por el estilo. ¿Me explico? Entonces todo eso se promedia. En el ciclo. Si yo tengo por ejemplo. En el ciclo uno. Yo tengo. Seis módulos. Todo eso me suma por ejemplo. Veinte UB. ¿Verdad? Me suma veinte unidades valorativas. Ese es mi línea. Yo solo puedo llevar un máximo de veinte. Si estoy en el ciclo uno. ¿Me explico? Estoy en el ciclo tres. El caso hipotético de matemática. Ahí tengo cinco módulos. Y eso me suma dieciocho UBs. Esto es lo máximo de vez que yo puedo llevar. Ah, pero es que yo dejé matemática. Y matemática es de cuatro UBs. Si yo la incluyo aquí. Haría veintidós. No se puede. Se puede solo si. Usted no la reprobó sino que la retiró. Y. Y. Si sucumbe. Es. Igual. O mayor. A nueve. Si sucumbe es igual o mayor a nueve. Y matemática no la reprobó sino que la retiró. Si puede escribir. Siempre y cuando. No le choque también. Con las materias. Que es un modelo que usted ya escribió. Si puede. Créame que le va a ser casi imposible. A llegar a un horario. Donde no le choque. Si es que no hay sacrificios. Sacrificio es. Jornada nocturna. De cinco. Cuarenta. Ocho y veinte. La noche. Es sacrificio pues. Si usted vive aquí en Santa Tecla. Tranquilo. Pero si vive allá por Ciudad Arce. Está difícil andar la noche. Todo tiene sus consecuencias. Y este es el caso del joven. Que no la reprobó. Sino que la retiró. Y sucumbe es. De nueve a más. Ah. Pero el que yo la quiero escribir. En segunda. Ahí si tiene problema. ¿Por qué? Porque la puede escribir. Si. Pero. La uves. Máxima. Que puede llevar. Deben sumar. El ochenta por ciento. De esta misión. Incluyendo la materia nueva. Es decir. Voy a tener que retirar. Uno o dos módulos. De los que me corresponden. En sitio tres. Para darle cabida. A matemáticos. Y ahí no importa. Que sucumbe sea de diez. Cosa que va a ser imposible. Porque tendría una reprobación. Estamos. Entonces. ¿Cuál es la moraleja? No reprueben. No reprueban. No retiren. ¿Por qué? Porque si retiran. O reprueban. Es casi seguro. Que les va a tocar. Hacer un ciclo más. Ya no van a salir. En dos años. Sino que van a salir. En dos años y medio. Y si yo repruebo. Un módulo. Del ciclo uno. Y otro del ciclo dos. Voy a tener que hacer. Un año completo. Más. Es. Complicado. ¿Qué hacen muchos jóvenes? Se rebuscan con un interciclo. El interciclo. Es un periodo. Que se. Aquí en el ITCA. Es en el periodo de diciembre. Enero. Solamente. Se puede hacer interciclo por año. En donde usted. Con anticipación. Solicita. Que se le. Imparta. Un módulo específico. En el interciclo. No es seguro que se imparta. Pero es posible. Y depende de dos actores. Uno. Que el Ministerio de Educación. Lo autorice. Y dos. Que existe una cantidad suficiente. De estudiantes. Para pagar ese interciclo. Porque hay que pagarle al INC. Y pagarle al docente. Eh. Ahorita. Los estudiantes de Harvard Computacional. Que han dejado física. Estaban haciendo un interciclo. Y dicen que les tocó pagar 70 dólares. ¿Verdad? Por un interciclo que dura una semana. Perdón. Tres semanas. Algo así. ¿Verdad? Entonces. Y eso porque. Casualmente. Había suficientes alumnos. Mientras. Si la cantidad de estudiantes. Se va reduciendo. El costo. Aumenta. No tiene problemas económicos. Pues tranquilo. Pero como les digo. No hay garantía. En esa verdad. Entonces. Téngalo. En cuenta. ¿Qué pasa si yo lo que reprobé. No es mate física. Sino que fue inglés. En inglés. Hasta hace poco. Se maneja la figura. Del examen de suficiencia. Que no. Sí. Examen de suficiencia. Que no está únicamente. Ligado a estudiantes. Que reprueben inglés. Sino estudiantes que. Se consideren. Que tienen un nivel de inglés. Y lo tengan comprobado. Y usted comprueba. El nivel de inglés. Con el examen. Y que quizás. Usted ya conoce. Que uno es TOE. Y el otro es TOE. Creo que así se. Cuando se va a hacer el examen. Esto le da un. Puntaje. Pues para poder optar. Usted. Al examen de suficiencia. En la unidad de inglés. Allá en el NEC. Le van a pedir. Un cierto puntaje. En el TOE. O en el TOE. No me recuerdo cuál es. Si usted cumple. Con ese puntaje. Puede someterse. Al examen de suficiencia. Que obviamente. Hay que pagar un arancel. Para ello. Pero si lo aprueba. Es como que usted. Haya aprobado. Uno de los ingleses. Inglés básico. Uno. Me imagino. Que el mismo procedimiento. Existe. Para el inglés básico. Hay varios estudiantes. Que hacen eso. ¿Verdad? No tendría sentido. De que si yo tengo. 500 puntos en el TOE. Me salga mal. En inglés básico. Uno. Es bien básico. Muchos jóvenes así es. O sea. Ustedes tienen esa potestad. Esa posibilidad. Porque más de algunos de ustedes. Quizás tenga ya. Esos exámenes. Y tenga un puntaje. Adecuado. Tiene su comprobante. Existe esa figura adicional. En el caso del inglés. ¿Alguien tiene una pregunta? Hasta acá. Bien. Diga. ¿Con ese puntaje? ¿Ustedes para pasar la materia? ¿O para no pasar? Con ese puntaje. Por ejemplo. Le dice. Con 500 puntos en el TOEIC. Es un requisito para que usted solicite el examen de suficiencia. O sea. Usted llega. Mira. Yo tengo 500 puntos en el TOEIC. Y ahorita. Voy a cursar inglés básico 1. ¿Puedo hacer el examen de suficiencia? Sí. Sí. Son 500. El número no lo estoy inventando. No sé cuánto es. Entonces. ¿Paga usted el arancel por el examen de suficiencia? No sé si le hacen un examen. No lo sé. Puede ser que el puntaje baste. Entonces. Ya con eso usted. Le ponen una nota. Que no sé de cuánto es. Por el módulo de inglés básico 1. Y usted ya no tendría que cursarlo en el ciclo. Sí. Aquí sale. El viernes sale otra clase. ¿En qué? De la lógic de programación dice 1.10 a 3.50. El viernes en la primera línea. Sí. También. Sí. Pero no está ahí. No. No. Este solo es socialización. Es en práctica. No. Es en práctica. Ajá. ¿Y esto que explicó el ejemplo de matemática también es para los módulos técnicos? Sí, solo que en el módulo técnico hay una complicación y es que por lo general nosotros en el cual es inmediata... Ah, no, esto sí, aplica para cualquiera. Sí, para cualquiera. Es indiferente. Para inglés, para área básica y para técnicos. Para todo. Lo que sí les aclaro es que los módulos técnicos por lo general no se dan en inglés. Por lo general en este ciclo serán los de área básica y los módulos técnicos. ¿En la escuela de ingeniería eléctrica? No sé si va a cambiar, pero lo que sí es que no. Va, él me decía algo ahí en su horario. En su horario yo puede ser que no sea su profesor de práctica. Es decir, acuérdense que aquí usted va a encontrar en su horario dos segmentos. En una parte, en la parte, déjenme ver. Aquí, en la parte, en la columna de en medio están los horarios de socialización teoría. Aquí. Y en la columna que está en la extrema derecha, en mi caso aquí a la derecha de ustedes, aquí, está el horario de práctica. Ya, yo les he colocado aquí el horario de socialización porque yo ahorita estoy con usted en socialización. Pero puede ser que no sea yo su profesor de práctica. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. ¿Verdad? Entonces, tenga en cuenta eso. Algunos módulos no tienen práctica. Matemática no tiene práctica. Elaboración de este proyecto de investigación no tiene práctica. Es un módulo teórico. Son módulos teóricos. Pero casi todos los técnicos tienen práctica. De hecho, es un hecho que todos tienen práctica. Estamos ahí para evitar confusiones. ¿Quién más sin alguna otra duda? Respecto a esto. Esto es importante. Esto es importante, muchachos. ¿No? ¿El carded sería necesario tener? El carded sí, pero ustedes al ser nuevo ingreso, se es hasta ciertos puntos permisivos. Ustedes tienen su boleta de inscripción. Entiendo que con eso los van a dejar pasar. Más adelante se les va a avisar cuándo va a ser la fecha en que se va a estar carnetizando. Lo que se hace es llevarlos al auditorio multiusos. Y ahí, bueno, lamentablemente no les avisan con tiempo. O sea, ahí los agarran algo desaliñado. Pero ahí les toman la foto y ahí mismo les dan su carnet. Cuando ya les entreguen el carnet, se les va a avisar a partir de qué fecha va a ser indispensable usar su carnet para entrar. Porque si no, no les va a abrir la puerta. Ahorita, tranquilo. Con su boleta de inscripción, usted hace constar de que sale un activo. Pero una vez les den el carnet, ya va a ser obligatorio. Por el momento no lo... Y ese carnet no lo van a perder. Vale como 10 dólares la reposición. Y es un trámite engorroso. Bien. ¿Qué más? Ah, no, no, a ver ahí muchachos. Horas sociales y prácticas profesionales. A la mayoría de ustedes se les dijo esto en su entrevista. Las horas sociales de ley que usted tiene que hacer son 300. ¿Cuándo van a arrancar? Ya. ¿Por qué? Porque ya son alumnos del ITCA. Ya, hay que rebuscarse. ¿Por qué? Porque las horas sociales es trabajo como el que hicieron en bachillerato. No es necesario que sea en algo de computadoras. No. Puede ser barriendo, limpiando, trapeando. Eso, ordenando papeles. Eso. Eso es trabajo social. La única restricción no puede ser una empresa privada. ¿Verdad? Idealmente debe ser una institución del Estado. Por ejemplo, alcaldías, ministerios, hospitales del Estado. O su instituto donde usted se graduó, si es que es público. Centros escolares públicos. ¿Cómo le voy a hacer? Ir a ofrecerse, muchachos. Fíjense que yo soy alumno del ITCA y quiero hacer mis horas sociales. Ahí en la alcaldía se va a tener claramente. ¿Y cómo hago? Ah, tráiganme una carta. El formato de horas sociales, porque todo es en formulario. Y si no lleva ese formulario usted y no lo presenta, no le vale. Se vende ahí en el ITCA. Ahí va usted y dice, quiero un formulario de horas sociales. Se lo van a vender. En ese formulario hay un formato de carta. Ahí dice, ese formulario de carta al cual usted solo le tiene que poner la fecha, a quién va dirigido, la institución y sus datos. Luego, lo tienen que llevar a mí o al profesor Rafael Mora para que él le firme y le selle. Ya que esa es la que apresente usted en el lugar donde usted quiera ser. ¿Verdad? Como requisito indispensable y eso hace constable que usted es alumno no hace. Luego, cuando ya se acuerde, ¿qué actividad va a hacer? En ese mismo formulario hay un segmento que dice, formulario de horas sociales, ¿verdad? Del proyecto de horas sociales, usted lo llena con la persona que lo va a estar supervisando en la institución, llena todos los datos, ahí aparecen los datos suyos, los datos de la institución, en qué horario va a estar y qué va a hacer. Eso usted lo trae nuevamente a don Rafael Mora o a mí para revisar y aprobación. Nunca empiece a hacer horas sociales si no tiene esa aprobación. ¿Por qué? Puede ser que trabaje por gusto. Porque si no cumple los requisitos que nosotros consideremos correctos, es decir, trabajo de índole social, institución pública, si no cumple esos requisitos, se le va a denegar. Entonces, primero vaya a pedir autorización aquí con nosotros y ya con eso, ya usted puede empezar a trabajar en la institución donde usted seleccionó. Repito, pública. No puede ser privada. Hospitales públicos, ministerios, hacienda, qué sé yo, hospitalía, alcaldías, ese tipo de cosas, instituciones de educación media públicas o centros escolares públicos. ¿Estamos? Yo sé que ustedes tienen que buscar. Yo no le voy a buscar nada. Ni un profesor le va a buscar nada. A veces hay proyectos institucionales. A veces. Pero, pues sí, aquí hay 43 personas que van a andar en la rebusca. Súmele las otras 1.600 nuevos ingresos de este año, pues los proyectos van a 5. Entonces, pues, puede ser de que usted no esté esperanzado a eso. Porque si no, es hora de perder sin hacer sus horas sociales. Lo que hacen los estudiantes, van a una institución X a donde se graduaron cerca de su casa y casi siempre les dan la oportunidad de hacerlas. ¿En qué periodo debe hacerlas? Desde ya, si usted puede. Si tiene espacio en su horario, usted ya lo conoce, sabe en qué pedacitos tiene espacio. Empieza a hacer 2, 3 horitas diarias o 2, 3 horitas a la semana y luego lo intensifica cuando llegue a su interciclo. Y termina. Cuando ya tenga 300 horas reloj, es decir, en ese mismo formulario hay un espacio donde usted va poniendo día a día las horas que va haciendo. Y no le voy a creer si me pone que hizo 12 horas, porque es mentira. Ningún empleado público trabaja 12 horas. Entonces, seamos legales. Entonces, cuando usted llenó la primera hoja y solo llevaba 100, le saca copia y pone otra hoja y otra hoja y otra hoja hasta que llegue a las 300 contaditas. Si me paso, no hay problema. Entonces, lo llevo y lo entrego. Y ya con eso, ya hice mis 300 horas sociales y eso las tengo que hacer en mi primer año. O sea, desde ya y tenemos hasta diciembre del 2017 para terminar. Y estar soltando. ¿Qué pasa si no las hago? Se le van a encaramar todas las cosas. ¿Por qué? Porque luego tiene que hacer la práctica profesional. Cuando usted ha entregado las horas sociales, se vuelve candidato para enviarlo a práctica profesional. Ahí sí. Bueno, son 320 horas. Ahí sí, yo busco las empresas. De preferencia que estén cerca de su trabajo, de su casa, cuando sea posible. No siempre se acuerda. Son 320 horas. Es bastante. Ahí sí va a trabajar en el área. Su carrera tiene muchos segmentos. ¿Verdad? Algunos van a ensamble, otros van a soporte, otros van a impresiones, otros van a redes. Ahí depende qué les toque. Yo los mando y los empiezo a considerar hasta que ya me hicieron y me entregaron las 300 horas. Mientras, nada. Y son 320 horas. Esto es mentira que lo hacen en un mes. Son dos meses y medio por lo menos. A usted se le manda a una empresa, en la empresa usted se acopla al horario, no le van a pagar. Si es institución pública, tiene suerte, porque como ellos el horario es bien especial, ¿verdad? Hasta transporte, ¿verdad? No salen temprano. Pero no todos van a ir a una institución pública. Entonces tienen esa ventaja, pues. Pero usted hace su trabajo, ahí hay un representante de la empresa que lo está evaluando, usted determina si su trabajo ha sido de calidad. Hay un formulario de práctica profesional que también se vende en la librería, pero que por eso no se preocupe ahorita, pues, si eso... Y él es el que dice al final y lo evalúa. Si es que usted ha hecho un trabajo de calidad y le aprueban las prácticas. Si es así, perfecto. Me lo entrega, y usted cumple eso, eso sería en 2018, y usted ya estaría solvente de sus requisitos de grabación y solamente le quedaría, pues, aprobar todos sus módulos. ¿Verdad? Yo los envío, cuando digo una empresa, yo la busco y yo los envío a ustedes. ¿Tiene usted el derecho de decirme que no quiere ir a una empresa? Claro que sí. Pero yo ya no le voy a buscar una empresa. Si yo le digo, va a ir a tal lugar y usted me dice, fíjese que no, por A, B, C, D, perfecto. Pero, ya no le voy a buscar una empresa yo, sino que va a ser usted el que la tiene que buscar y la empresa debe cumplir ciertos requisitos que en su momento se los debería hacer. O sea, no es el cibercafé de ella de la esquina. Las empresas son grandes, son grandes, representativas. En un cibercafé va a aprender, pero no va a aprender lo que correga. Bien, pregúntate la barra social. Según su disponibilidad, si usted ve que, por ejemplo, ah, yo soy del C, tengo espacio el jueves y el viernes por la tarde, me voy. Programo con la persona allá donde yo estoy que voy a estar de una a cuatro. Voy haciendo dos, tres, cuatro, tres horitas diarias. Ahí voy. Y voy saliendo. Usted ya tiene su horario. En función de eso lo pueden programar. ¿Sí? Por favor, guardemos silencio. Diga. Como usted quiera. Sí, ahí ustedes deciden. Ustedes conocen su tiempo, ustedes se lo hacen. Ustedes conocen sus recursos. Ustedes tienen potestad. ¿Cómo les digo? La única limitante que se les pone es no puede ser empresa privada. No puede ser. Tiene que ser institución pública. ¿Alguna otra duda? ¿Pero que ya estamos? Ajá, reglamentación. Matrícula, ustedes ya saben cuáles son los costos. Nota mínima de aprobación de los módulos, 7. ¿Verdad? Si usted tiene 6.9, reprobó. Si usted tiene 6.93, reprobó. Si usted tiene 6.95, reprobó. Si usted tiene 6.95, reprobó también. No importa. Matemática es matemática. Matemática es matemática, muchachos. ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Nota mínima de aprobación, 7. Usted debe irle tirando a más de 7. A más de 7. Porque el CUM le sirve bastante. Entonces, ojo con eso. Cualquier módulo aquí, nota mínima de aprobación, 7. Bien. Usted está obligado por ley a cumplir por lo menos un 80% de asistencia en cada módulo para que se le pueda procesar bien. Es decir, si yo no cumplo con el 80% de asistencia o falto más del 20%, el profesor tiene toda la potestad de ponerle reprobado. Aunque lleve 10. Por ley y porque su modalidad de estudio es presencial, usted tiene que venir a clases. Ojo con eso. Vamos a ver. Socialización, matrícula, cuotas, eso ya lo saben. Aranceles adicionales a su matrícula y cuotas. El arancel que probablemente esté pagando más usted es el examen de reposición. ¿Qué es eso? Aquí, se le dicen en qué fecha va a ser el examen. Si esa fecha de examen usted no llegó y no tiene justificación, el profesor le va a pedir a usted que haga una solicitud al director, una solicitud de aprobación de examen diferido. Usted llena, tiene un periodo para hacerlo, que son 7 días hábiles a partir del día que usted faltó. O sea, que si pasaron 2 semanas y usted no lo hizo, usted ya lo perdió. Usted va a comprar en librería la solicitud, la llena, si tiene algún comprobante que diga, dije que tuve rinofaringitis y tiene el comprobante médico, perfecto, la anexa. Generalmente, si tiene comprobación, si tiene una justificación, se le exonera de pagar el arancel, pero esa decisión la toma él, no yo, el director la toma. Si ahí dice, se le aprueba el examen sin cargo, perfecto, pero si dice, se le aprueba con cargo, tiene que ir a pagar el arancel, creo que son cerca de 9 dólares por examen. Y allá no le van a aceptar que paguen, allá donde ustedes pagaron van a particularse. no le van a aceptar que usted pague si no lleva la autorización de la dirección. Entonces, ojo, y ese trámite es ingorroso, porque el director es una persona ocupada y no pasa ahí. Entonces, cuidado. Ya una vez usted tiene su autorización y ya pagó, se acerca al profesor y el profesor se acuerda con él de qué manera van a reponer esa actividad o cuándo van a hacer la evaluación. Estamos. Actividades diarias que se hacen aquí en la clase que no son exámenes pero que forman parte de una nota general, esas no son recuperadas. En otras palabras, yo no debo de faltar a las clases. Porque si falto, mi nota va a bajar. Entonces, tenganlo en cuenta, por favor, con respecto a esos aranceles. Bien, último punto. Disciplina y conducta, por favor, concordémonos todos y todas merecemos respeto. Nadie tiene aquí sobrenombres. Todos tienen un nombre o dos nombres o uno o dos apellidos. Diríjase a su compañero o compañera de esa manera. Claro, si se llama Francisco y usted le dice Paco, no hay problema, pues. Pero aquí aparecen unos apodos increíbles, una imaginación que eso. Olvídense. Yo llego a ir a alguien con un apodo e inmediatamente lo sabemos. El profesor tiene la potestad y mandarlo de dirección y mientras no hable con el director, el director le gusta hablar con usted, no lo va a dejar entrar. Cualquier docente tiene esa potestad. Cuidadito, cuidadito, señores, con faltar el respeto a las chicas que están entrando. Cuidado, eso es de la bici. Pueden hasta expulsar por eso. De igual manera, guarden las distancias y al respeto con su profesor, así como el profesor lo va a hacer con ustedes. Hay profesores que parecen ser muy confianzudos. Si el profesor es así, usted no se acerque mucho a él, porque el más afectado después va a ser usted. Si usted ve un profesor muy confianzudo, mejor me dice. Porque es peligroso, pero no lo que sabe. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con las profesoras, señores. Cuidado, cuidado con las profesoras. Cuidadito, ¿verdad? Hay que tratar con respeto a las personas. Igual, señoritas, cuidado con los profesores. Ojo, en ambos sentidos, y también ustedes, señores. Ustedes vienen a estudiar, sus padres nos mandan a estudiar. Distractores, yo no les puedo decir esto, pero siempre que una chica y un chico terminen haciéndose pareja, esa es una imitación al desastre. Dan un bajón impresionante. Se los digo desde ya, nosotros no permitimos eso en el sentido de que, si usted se hizo novia de ella, usted se hizo novia de ella y usted con él, nosotros no los dejamos estar juntos en ninguna actividad. Porque no van a trabajar. Ustedes no se enojen con el profesor, así es, no van a trabajar, solo pasan acariciándose, besándose, que por cierto eso está prohibido aquí. Aquí hay cosas, hay ciertas normas que deben de cumplir, acariciarse y besarse, nada. Ni chicas, chicas, ni chicas, chicos, ni chicos, chicos. Acuérdense que, pues sí, hoy hay que ser tolerante, pues, las preferencias sexuales de cada quien son cosas de ustedes. Nadie les va a decir nada por eso. No da porque a usted le gusta otro chico, una chica le gusta otra chica. eso sí es hoy en día, pues, ¿verdad? Esta es una institución laica. Usted tiene ciertas libertades, pero, por favor, no haga espectáculo. No haga espectáculo. Ahí, su casa, me va a estar aquí. Tampoco se permiten ese tipo de actividades como fumar dentro de la institución que usted fuma, eso lo puede fumar fuera. Sálgase del hígado, echarse un cigarro, dos cigarros, una caja, y ya cuando se le ha ido el olor, echarse una caja de menta, ya puede entrar otra vez. Eso no se le coarta, pero fuera del hígado. Juegos de azar, prohibidos, dentro del hígado, prohibidísimos. Venir en estado de enveguez, lo van a expulsar, se lo llaman esto. Y ya saben, aquel que toma, se le siente, aunque se eche una su pastillita, se le siente. Así que no van a venir así. Igual con drogas, cuidadito, lo pueden expulsar por eso. Eso, prohibido. Si usted detecta a un compañero o compañera que ande abajo de sus estados, usted tiene la obligación de reportar. Nadie va a decir, Juanito me dijo que usted anda tomado. No, tampoco. no pierda cuidado con eso. Pero tiene el deber de reportarlo porque es una persona que es un problema de seguridad para todos. Pertenencias. Siempre cargue sus pertenencias, muchachos. Aquí, ahorita no se conoce en la madrilla, pero dentro de un par de semanas esto va a ser un relajo. Pero aunque sea su chero, mi chera, mi amigo del alma, mi hermanazo, ¿verdad? Siempre cargue esto es sus cositas. Sus cosas, dárguela, nunca las deje o siempre esté viéndola porque se le van a perder. Si se pierde algo aquí, dentro de una clase donde el profesor está acá, se va y se reporta y yo me llego a enterar, los responsables son todos. Y todos van a pagar por eso. hasta que se encuentre el verdadero. Si no se encuentra, todo le va a tocar. Y eso sobre todo con los celulares. Traten de andar celulares baratos. Porque la mayoría andan en bus, pues, ¿de qué me sirve a mí andar a un celular chivazo, se llena, si todos no me van a asaltar? Eso se llena. Andan un celular de 30 pesos, si hoy ya todos son smartphone y andan el Facebook y el WhatsApp. De combate, si se lo roban, bueno, tampoco se resistan, porque hay gente que no te voy a dar el celular, que es una gran pistola. Y se lo lleve, pues si vale más la vida. Igual con las herramientas. Las herramientas y cargas. Aquí toda pertenencia debe reportarse al ingresar en portería. El vigilante ahí, usted cuando venga con su caja de herramientas, miren, traigo esto. Le va a dar un papelito con la descripción de las cosas que hay. No sé de aquellos que como el vigilante no me dijo nada, yo me metí. Ya cuando quieren salir, ya el vigilante es otro, mayuca y no lo deja salir y ya le comisa la cosa. Se va a ver usted en un problema tremendo para que el director le firme una hoja que haga constar que esas cosas que van en esa caja de color verde son suyas. Entonces, evítese. Reporte siempre lo que ande y eso es válido para herramientas, tablet, laptop, todo ese tipo de cosas. Por favor, reporte. Reporte. Si no puede usted llegar a tener problemas serios. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Díganme. Correcto. Buena pregunta. Si yo no veo, recibo un correo de ese tipo aquí, miren, yo no ignoro. Hay que solicitarlo. En registro académico. ¿Dónde le dieron la boleta de inscripción? En registro. Allá. En el edificio con puertas de vidrio. Ahí, hay que pedirlo. Y ya lo probaron. Funciona, ¿verdad? A mí me pedía, con la contraseña que iba en la página, la ingresé y me pedía cambiar la contraseña. Y la cambió. Al momento que la intenté cambiar, le decía que no era válido. Y probé con un montón de contraseñas para soltar de cambiar el comercio todo. Así que lo tengo siempre así como me mandado. Déjelo así. Es número de internet. Pero el problema es que no puede ingresar a la biblioteca de la biblioteca. Y ya le dio ahí recordar contraseña para que le mande el correo. ¿No le puso un correo adicional? Ese dirección no tiene correo adicional solo la compañía que me dice 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 Bueno, ¿Quién más tiene un problema como aquí el compañero que no le deja cambiar la clave? Bueno, este es un tipo de problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Alguien más tiene problemas? ¿Qué otro tipo de problema? Por favor. Silencio. Dice que da error. ¿Qué? 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 Da error. Es similar al de él. Para todos los que tienen problemas yo estoy con ustedes en la práctica de circuitos ahí me voy a acercar si no me dicen ustedes para anotar sus casos y pedirle al soporte técnico que resuelva. Es una ventaja tener la cuenta de correo porque si usted se fijó ahí creo que todos lo tienen habilitado usted puede instalar el office. tiene con licencia de office inclusive no sé si con ustedes va a ser pero hay licencia para instalar Windows 10 Pro gratis y otro software más y pues sí o sea si eres estudiante línica tiene esa ventaja ya no es excusa tener un Windows pirateado y ahí lo andan activando que se les desactiva ya 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 no o sea instalen el office que va a ir porque yo ese archivo lo mando así igual con Windows 10 para evitar programas de contactivo entonces los que tienen diversos problemas me lo dicen en la práctica de diseño de circuitos analógicos con los del CELA tenemos una parte hoy y con los del A y el B está jueves y viernes y yo voy a tomar nota y voy a hacer la notificación a informática para ver qué solución se lleva pero todos y todas deben de tener ese correo consultas yo no atiendo si no viene con su correo institucional hoy es obligación utilizada bien celulares pónganle el vibrador no es necesario que lo paguen ya yo tengo que estar consultando porque envíen las indicaciones de trabajo pónganle el vibrador por favor o un sonido bajito si recibe una llamada y es importante me avisa yo con gusto le doy chance para que se haga contestar siempre y cuando eso no sea cada rato y yo no quiero que nadie esté así si yo veo a alguien que esté así inmediatamente lo voy a hacer o sea podrá contestar hay algo rapidito pero si solo está chateando en Whatsapp o en Facebook no se puede hacer eso es prohibido en la socialización aquí también es prohibido que usted en su celular tenga un audífono y con la otra red está escuchando eso es prohibido 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 traer revistas que sean de un índole no técnico que sean de otra cosa prohibido traer el diario estar leyendo el diario en momentos de clase entonces cuidadito con eso y como les digo normas de conducta las típicas respetémonos todos usted va a respetar a mí o lo puede respetar y no vamos a tener ningún tipo de problema bien creo que con esto cubrimos todo que me hace falta ahí está bueno la librería ya la conocen ahí venden los libros los libros de inglés las guías o manuales ahí están ya de algunos módulos para este módulo hay un manual hay una guía usted tiene que ir a encargarla porque no creo que la tengan lista no será pagada esa guía es indispensable para entrar a laboratorio si usted no la lleva no lo voy a dejar entrar pero como esta es primera semana y yo sé que no la van a tener ahí están colocadas en archivo PDF la primera práctica no hay problema pero a partir de la otra semana ya se va a tener que rebuscar usted por conseguir ese manual pues vaya allá pregunte cuánto vale y cancelo como 30 dólares no mentiras pero desarrollo de lógica de programación de hardware no vayan a comprar el de sistema porque el sistema lleva un módulo que se llama igual yo le puse todavía para que no se vayan a confundir lleva esto aquí si usted se confunde porque no puedo hacer nada más técnico en hardware computacional y desarrollo de lógica de programación pero dice técnico en hardware computacional no vaya a llevar el de sistema porque no se lo van a cambiar ojo existe desarrollo de lógica manual hay uno de diseño de circuitos analógicos analógicos que también debe llevar al laboratorio solo están exonerados para esta semana para la próxima ya hay que llevarlo quiero ver cuál es el otro módulo el de instalación configuración y actualización del sistema operativo ahí se le tiene que consultar al profesor si es que hay manual o no pero eso tengo que encargarlo desde ya como no hay usted va a pagar le van a dar un comprobante y ese comprobante guarde porque contra entrega de ese comprobante le van a entregar a ustedes sus manuales y por último una notificación que el profesor Rafael Mora me dijo que les dijera y es que para la práctica de diseño de circuitos analógicos deben llevar multímetro todos y todas ¿sí? ¿consiguieron el multímetro? ¿verdad? se les dio las herramientas es indispensable el multímetro digital espero que hayan comprado uno de los buenos porque la práctica que se va a hacer es de medición de resistencia y necesitan el multímetro para hacer las mediciones correspondientes con el multímetro punta buenas batería buenas y no vaya a armarlo ahí si lo comprobas armado ya debe de ir armado normalmente le viene a un mando por favor esto para diseño de circuitos analógicos en el caso del C es para la práctica que tienen el miércoles para la de hoy no va a ser en el examen bien creo que con eso cubrimos algunos aspectos y tenemos el tiempo justo vamos a ver si nos alcanza el tiempo para pasar rapidísimo a desarrollo de lógica ¿en dudas? ¿sí? el grupo B no tiene asignado la... ¿de qué módulo? desarrollo de lógica y diseño de... las práctica de desarrollo de lógica son en el B de bueno 213 para todos para todos de desarrollo de lógica es que ya hay ya hay laboratorios específicos para ciertos módulos para desarrollo de lógica es B 203 edificio B para diseño de circuitos analógicos es el B 102 de sistemas operativos B 201 repito desarrollo de lógica de pasión las prácticas son en el B 203 diseño de circuitos analógicos la práctica es en el B 102 para todos los grupos B de bueno todas son B edificio B y 102 instalación configuración y actualización de sistemas operativos B 201 ustedes ya saben ¿verdad? la letra es el edificio el B es el edificio de la Escuela de Ingeniería 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 el primer número el nivel si es 1 primer nivel si es 2 segundo nivel y luego el siguiente es el correlativo del agua entonces circuitos es el entrada de hecho pasando este edificio C las gradas van subiendo y van a haber unas computadoras en un laboratorio ese es el de circuitos y los de computación de sistemas operativos de desarrollo lógico están en el segundo nivel bien ¿alguna otra duda con sus horarios? ¿solo eso? ¿sí? ¿el diseño del circuito analógico de 7 a 12 ¿sí? son 6 horas son 6 horas pero hay pausas hay 2 recesos ¿alguna otra duda? ¿le dieron fecha de cuándo le hicieron entregar la gabacha? 16 y 17 la gabacha es obligatoria para entrar a cualquier laboratorio pero ustedes al ser de primer año y obviamente no tienen la gabacha se les va a dar un tiempo prudencial no siempre se les entregan las fichas que les dicen la primera vez de retraso entonces no se preocupen no se preocupen cuando ya les entregaron la gabacha ahí se les va a empezar a exigir a partir de la ciencias por el momento lo único que ustedes deben de llevar son los insumos que les va pidiendo cada profesor como por ejemplo hoy el caso del mutil y aquí así que ahí tranquilo algunos de ustedes que se han inscrito recientemente probablemente no encargaron la gabacha entonces el día que venga la persona a entregarle la gabacha a los compañeros hay que ir a hablar con la señora porque solo una señora una empresa la autorizaba para hacer la gabacha de la escuela de la ingeniería eléctrica y ese día tienen que ir a encargarla o si no lo mejor vean cuando ya les entregan a sus compañeros como es el diseño y mándenlas a ustedes más rápido eso va a ser más rápido pero repito la gabacha es obligatoria obligación si no no entran a ningún taller taller o laboratorio en las clases teóricas ahí no se necesitan pero en las prácticas sí a toda práctica ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? bien desarrollo de lógica aquí ya no trabajamos con asignaturas trabajamos con módulos ¿por qué? en la educación por competencia el módulo sustituye la asignatura ¿por qué se supone? se supone que un módulo a usted usted recibe todos los conocimientos teóricos prácticos para que pueda hacer una pequeña tarea o trabajo entonces el módulo desarrollo de lógica de programación su nombre lo dice usted lo que hace es despertar su lógica matemática aritmética para que pueda crear programas de computador eso es todo todo lo que se busca aquí entonces ¿cómo vamos a medir o determinar que usted tiene la competencia adquirida? usted va a demostrar que es capaz de crear un programa computacional que dé solución a un problema específico así de simple vamos a llegar a esta altura a 16 semanas eso no se lo dije los ciclos ustedes van a cursar 4 ciclos en total cada ciclo tiene 16 semanas de duración pero los módulos no necesariamente son de 16 semanas este módulo si es de 16 semanas eso se lo va a decir su profesor pero el módulo de diseño de circuito analógico solo es de 10 o sea que usted va a estar así van a 6 horas de práctica seguidas 6 semanas 10 semanas en la 11 va a estar libre solo se va a quedar con los módulos más extensos y así van a tener algunos módulos que son de 8 el profesor le va a decir a usted en la primera clase que cuántas semanas es el módulo el mío que este es de 16 o sea que aquí va a mostrar todo el ciclo ¿verdad? ojo ojo con eso entonces allá por la semana 16 junio yo voy a dar fe de que usted tiene la competencia si es capaz de crear un programa de computadora que dé o sea que horas ejecuten una computadora que le dé solución a un problema que usted mismo probablemente va a tener así así de simple si puede perfecto obviamente no va a bastar solo con programas usted tiene que explicar cómo funciona el programa tiene que demostrar que tiene el mío de él porque yo puedo fácilmente decir a alguien que me va a un programa y decir que es mío no, usted lo va a demostrar estamos eso es todo esa es la competencia que hay aquí ahora para trabajar en este programa hay ciertas limitaciones porque hacer un programa de computación lo puedo hacer de diversas maneras ¿cuáles son? como las restricciones o limitaciones o por así decirlo en lo que nos vamos a enfocar primero tiene que hacerse en un lenguaje de programación de alto nivel y nosotros aquí vamos a utilizar Java Java o sea que ustedes van a aprender por su propia cuenta con mi orientación a trabajar con Java y sobre Java o con Java crear programas si alguien conoce Java perfecto si no pues Java es quizás el lenguaje de programación más difundido hoy en día ¿verdad? Java que puede correr en Linux o puede correr en Windows nosotros lo vamos a ir utilizando aquí en Windows para que ya usted se vaya limitando si usted es amante de Linux vamos a utilizar Linux un paradigma de programación que se llama orientado a objeto ¿qué es un paradigma? es una manera una forma o un enfoque a través del cual se le da solución o se plantea un sistema informático hay muchos paradigmas pero el paradigma que usted con el cual usted va a construir ese programa es el paradigma orientado a objetos obviamente usted va a aprender cuáles son los elementos clave o elementos o los requisitos de un programa para ser considerado orientado a objetos tiene que ver clases tiene que ver adherencias polimotrismo sobrecarga de métodos etcétera 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 dos cosas entonces ya nos vamos cerrando otro elemento importante aquí no vamos a hacer páginas web ni vamos a trabajar con ventanas porque el objetivo es desarrollar lógica entonces vamos a trabajar creando aplicaciones en modo texto como el mundo se llama consola es es ideal para el desarrollo de la lógica y vamos a usar entornos de desarrollo en donde vamos a utilizar EIDE Eclipse y si usted así lo desea NETBIMS yo prefiero este porque le va a servir ese entorno después cuando nos compliquemos la vida con un módulo más avanzado entonces usted va a usar Java y Windows va a aplicar un paradigma orientado a Eclipse su aplicación va a ser en consola y lo va a crear con Eclipse o NETBIMS entonces va a cumplir todos esos requisitos y va a presentar su programa ¿verdad? que va a ser la representación del funcionamiento de un vehículo de 4x4 es ello y ahí va a haber encender apagar girar a la izquierda a la derecha acelerar frenar no sé no ocurra eso es lo que usted va a hacer y con eso va a demostrar que usted tiene competencia ahí perfecto aprobó el módulo estamos ese es el final obviamente a usted se le evalúa su aprendizaje progresivo preguntas ¿por qué no incluye el C C++ C++ no lo necesita aquí ese lo va a utilizar usted en relación de circuitos electrónicos con videocontroladores ahí lo va a ver ¿sería tipo arduino? no arduino no porque arduino para trabajar con arduino es ideal que usted ya sepa trabajar con microcontrolador si usted trabaja con arduino sin saber de microcontroladores no saca o tiene todo el potencial del chip aquí no lo vemos así arduino solo se ocupa circunstancialmente dependiendo del proyecto del espacio aquí trabajamos con PIC 18 PIC 16 PIC 24 y la S-PIC 32 y luego trabajamos con EF-PIC y ahí si trabaja con EF-C este es el principio el módulo que va a llevar después de este que se requiere fuertes conocimientos de Java y ahí vuelve a retomarse lo que pasa es que la regresión de Java es más fácil es un módulo que ustedes no van a ver que se llama creación de programas para manipulación de hardware computacional ahí va a crear a través de basado en texto con Linux ahí si le va a dar más continuidad a esto ahorita el objetivo que ustedes desarrollen ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿no? ok ¿cómo lo vamos a evaluar? ¿sí? en lo que es la última versión o una específica es diferente es diferente lo que importa ahí es la versión de JV que usted está ocupando inclusive si usted yuca o aceria a mí me da igual que ocupe Eclipse en el PIM si a usted le gusta trabajar en Notepad lo que pasa es que ese le facilita las cosas yo le digo que trabaje mejor con este porque este le va a servir después porque MPLAB10 que es el IDE de Microchip que es el que hace los PIM que nosotros ocupamos está basado en el PIM no le va a costar mucho ¿alguna otra duda? ¿cómo vamos a evaluar este módulo? vamos a hacer cinco evaluaciones veinte por ciento cada uno el cito evaluaciones el veinte por ciento eso totaliza el cien ¿cómo se dividen estas evaluaciones? las actividades de socialización en su conjunto valen el veinte por ciento ejercicios veinte portafolio de evidencias ¿qué son las actividades de socialización? todas las actividades que hagamos aquí en clase en vivo y en directo su guía cuando usted la compre su manual su guía ahí aparecen una serie de problemitas que usted tiene que ir resolviendo todo eso es nota acumulativa al final eso totaliza el veinte por ciento de la nota esto es socialización no es práctica y en práctica se le va a dar el de práctica ¿cómo se le va a evaluar? todos los ejercicios que hagamos valen también un veinte por ciento hay un montón de ejercicios ¿verdad? veinte por ciento portafolio de evidencias el portafolio de evidencias es un portafolio digital ¿qué es? hay que investigar muchachos portafolio digital de evidencias esto es individual usted lo va a hacer yo le voy a decir en qué fecha voy a hacer una recepción previa y en qué fecha debe entregarlo usted completo eso vale veinte por ciento el portafolio recopila todas las actividades que se van desarrollando su evidencia y aprendizaje vale dos puntos y el proyecto obviamente vale cuarenta si yo tengo diez 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 llevo a seis entonces eso nos falta diez por ciento para llegar a siete muy difícil entonces casi siempre tiene que hacer un buen proyecto sobre todo si usted quiere tener una muy buena así es como se le va a evaluar la otra semana ya no me quedó tiempo le voy a decir qué semanas vamos a hacer evaluaciones en sí porque esto es general esto es en las 16 semanas actividades de resolución 20 ejercicio 20 portafolio 20 proyecto 40 otra semana le voy a decir aquí trabajamos por semana son 16 semanas esta es la semana 1 le voy a decir vamos a hacer una evaluación la semana 3 por ejemplo ese día nadie debe faltar que se recopila la semana 3 además de la evaluación para ver si usted ha aprendido lo que debe de aprender se van a revisar las actividades acumuladas a la fecha y los ejercicios acumulados a la fecha estamos si se entiende luego cuando damos el segundo examen evaluado no todos son escritos a veces son problemas se van a revisar por ejemplo la semana 8 se van a revisar las actividades de socialización de la semana 4 a la 8 acumuladas y los ejercicios de la semana 4 a la 8 acumuladas y de ahí se saca también su nota más la de la evaluación así es como se saca la nota pero usted ya tiene índice esto tiene que quedar claro ahora de repente le aparece una nota y esa nota no le cuadra a usted usted tiene todo el derecho de protestar o sea no protestar con una pancarta no ir a solicitar una revisión de notas y a quien le va a pedir la revisión a mi cuando haya terminado el ciclo mientras dura el ciclo a su docente pero el profesor no le va a hacer ni una revisión si usted no le lleva las evidencias ¿qué son las evidencias? mis ejercicios mis actividades mi examen grupal mi actividad grupal o actividad individual todo docente tiene la obligación aquí de entregarle a usted el resultado de los ejercicios actividades de socialización o evaluaciones una semana después de haberse la hecho y si no se la da usted se la pide y cuando se la entregue la guarda si es actividad grupal yo la hice con 5 compañeritos más decidan quien se queda con la original y los demás le sacan ok todo profesor al menos del área técnica le va a poner la nota y su rubrica haciendo valer de que si va él le puso la nota si usted llega y me dice fíjese que yo quiero revisión de notas lo primero que le voy a pedir son sus evidencias si no tiene evidencia no ¿cómo me demuestra que realmente tiene esa nota? acostúmbrase a ir guardando al final todo eso es parte de su portafolio ¿si? pero no va incluida en las actividades de socialización que hacen aquí no las actividades de socialización son las que hacemos aquí en clase no, no me refiero en el portafolio también el portafolio es casi una nota regalada es regalado si usted ha sido ordenadito y va agregando las cosas que va haciendo con el día a día él se va haciendo solito y al final usted lo entrega y por eso yo voy a dar la cuenta es que así es es cierto es para que usted se ordene aprenda a archivar lleve sus cosas lleve sus registros al día ese es el objetivo de la portafolio y además ahí queda claro de que fue lo que usted aprendió o en que cosa falló en que cosa me decía bien bueno vamos a quedar hasta aquí a las 3 de la tarde voy con el 11 a 11 ¿estamos? bien no se le olviden muchachos llevar el multímetro para la práctica de diseño de sentidos analógicos bien ¿qué vamos a sacar? ¿lo puedo retirar?